El miércoles 24 a las 3 y 30 de la tarde, Juan Aurich podría desplazar a la Universidad César Vallejo del tercer lugar de la tabla general del descentralizado. Ese día el equipo de Chiclayo se enfrenta a Unión Comercio en un partido pendiente de la trigésimo séptima fecha. De darse el resultado, la tabla quedaría con Real Garcilaso con 69, Aurich con 64 y Vallejo con 63. Los tres son de la Liguilla B y buscan el primer lugar del grupo para enfrentarse en la final del torneo a Sporting Cristal, líder indiscutible de la Liguilla A. En la fecha 39, Real Garcilaso recibe en Cusco a Unión Comercio, Juan Aurich a Melgar, mientras que la Universidad César Vallejo deberá visitar Huánuco para enfrentar a León, que acaba de derrotar a Alianza Matute. El miércoles 31 de octubre es una fecha clave. En Cusco, Real Garcilaso recibe a Juan Aurich. De ganar la visita, la diferencia entre cusqueños y chiclayanos se reduciría a dos unidades, aún a favor de Garcilaso. En la fecha 41, los tres salen. Garcilaso a Huánuco, Aurich a Matute, mientras que Vallejo va al calor a jugar con Unión Comercio. Las cosas podrían mantenerse igual aquí. La cuadragésima segunda fecha tiene un partido clave. Sport Boys visita a Real Garcilaso en Cusco. Para esa fecha, los rosados podrían ya estar descendidos, pero de no ser el caso, lucharán a muerte su permanencia en el estadio cusqueño. Vallejo recibe a Alianza y Juan Aurich a León. En la fecha 43, la Universidad Vallejo recibe a Melgar que busca cupa a la Copa Sudamericana. Juan Aurich visita a un probablemente descendido Sport Boys y Real Garcilaso visita a Alianza Lima, que para ese entonces podría estar peleando también un cupa a la Sudamericana. La última fecha, Juan Aurich visita a Unión Comercio, mientras que en Cusco, Real Garcilaso recibe a la Universidad Vallejo. Este partido es clave también. Resumimos, si todos ganan sus partidos hasta aquí, salvo Aurich, que derrota a Garcilaso en Cusco, y Garcilaso y Vallejo reparten puntos, chiclayanos y cusqueños empatarán el primer lugar y deberán definir en la cancha al ganador de la liguilla. Si en la última fecha Vallejo derrota a Garcilaso, los chiclayanos llegarán a su segunda final de forma consecutiva.